¡Ey! ¿Qué pasa bien? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar el video, si quieren un corazoncito en su comentario, recuerden colocar ¿Qué prefieres? ¿La paz mundial o una mochilita bien chingona de Shwerk? Además de eso, recuerda suscribirte si no estás suscrito para que así Gary pueda regresar a casa. Gary, vuelve a mí. También quiero recordarles la dinámica para salir en un futuro video del Gorila Soviético. Envíame o etiquétame en un video con tu mejor jugada o tu peor fail por Twitter o por Instagram y así participarás para salir en un próximo video. Por último y no menos importante, recuerda utilizar el código PATOENSCAPFGAMING si quieres un control muy kawaii y de nivel profesional. Sin más, comencemos. Fortnite desde hace años se ha encontrado bajo el ojo de muchos, tanto la prensa especializada como por el público. Es por ello que desde su lanzamiento y creciente legado se ha ganado a pulso su estatus como el juego principal de muchos de los presentes. Esta es la razón por la que ha tenido múltiples competencias, juegos ya publicados y algunos nuevos lanzamientos los cuales le han querido quitar el trono, pero Epic ha dicho en todas y cada una de esas ocasiones A mi casa no me la venga a hacer de pedo. Es por eso que el día de hoy veremos todos esos juegos a los cuales Fortnite venció. A huevo, a huevo gané pendejos. Apex Legends desde el 4 de febrero de 2019 se convirtió en una gran competencia para Fortnite. Esta nueva propuesta de Battle Royale fue una digna competencia debido a que su campaña de marketing monstruosamente enorme convenció a múltiples personas las cuales juraban lealtad eterna a Fortnite, lo cual llevó a que experimentaran sobre el mismo juego. Pero al final no funcionó. El juego era bueno para sus inicios, Pero como todo, este tipo de juegos tienen que afinarse, tienen que actualizarse, tienen que retroalimentarse y así podrán prevalecer. Lo que le falló a Apex fue que le ganaron los hackers, las actualizaciones fueron cada vez más culeras y también que Fortnite aplicó la ñera. Sí, dio el pase de batalla de la temporada número 8 gratis. Y antes de que me digan No, Drip, no lo dieron gratis. No, 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 sí lo dieron. Nada más que tenías que completar unos desafíos. Y fue así como Fortnite hizo un tremendo retake con Night incluido, doble mortal, hacia enfrente con doble cono falso y pump de 250 de daño que mandó a Apex hasta el Gulag. Y cuando se dio cuenta que Apex ya no se movía, todavía regresó y le metió una pincha patada para que se asegurara que no iba a regresar. ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suéltanme! El siguiente puesto se lo lleva un juego reciente. Estoy hablando de Valorant, que desde el 7 de abril de 2020 logró un hype impresionante. Miles de personas veían a Valorant como una alternativa completamente a CSGO y a Fortnite. Algunos aseguraban que este era el final realmente de Fortnite. Decían que este juego meramente competitivo iba a destrozar a todas las competencias de Fortnite. Pero al final no fue así. El error que tuvo la desarrolladora de Valorant fue sacar una beta cerrada. El problema fue que requería un dropeo directamente desde Twitch. Ya, sin él, ya vale madre. Lo cual mantenía la expectativa a muchos, pero a otros los fastidió de una manera abismal por ser casi imposible para ellos el conseguir este drop. Y ese fue el error, debido a que muchas personas no pudieron conseguir el acceso, se desesperaron, se desanimaron y botaron el juego. Realmente ya no les llamó la atención. Y fue ahí donde perdió total fuerza al momento de irse directo contra Fortnite. Ahora bien, vamos con los pesos pesados. Estoy hablando de Warzone. Aquel juego que salió desde el 10 de marzo del 2020 que actualmente es uno de los competidores más prometedores que se encuentran en el mercado. Su modo Battle Royale, además de ser gratis, ha demostrado ser totalmente adictivo. Trayendo consigo un pase de batalla, actualizaciones continuas, además de traer un gameplay impresionante, se ha sabido posicionar y ganarse el aprecio de cientos de miles de seguidores, los cuales desde Call of Duty en cualquiera de sus presentaciones siguen fervientemente esta franquicia. Y así como en su momento Fortnite lo hizo con Overwatch y con CSGO, Warzone se ha robado jugadores de la talla de Face Nickmers y también del antiguo Ghost Aiden, los cuales en su totalidad o parcialmente han abandonado Fortnite por quedarse con este nuevo lanzamiento, el cual la verdad vale bastante la pena. Es bastante adictivo, bastante recomendable, pero a decir verdad, aún se mantienen en una constante lucha por saber quién prevalecerá en esta industria. Fortnite y Warzone han mantenido una pelea constante y hasta el momento Fortnite no ha cedido y por eso se encuentra en este top. Los siguientes dos puestos son bastante difícil para mí colocarlos en cierto orden, que de por sí, este top no tiene un orden específico, solamente es para darle un orden. Y es por eso que le pregunté a Mimichi y adivinen qué me contestó. Desde marzo de 2017, PUBG se ha colocado como uno de los juegos más representativos en la industria. La fórmula era simple, pero completamente adictiva. Ya veníamos de una película llamada Battle Royale, ya veníamos de los juegos del hambre en Minecraft, y ahora le tocaba a PUBG. Pero adivinen qué, el señor Don Chinguetas, llamado Fortnite, bueno realmente Epic Games, dijo, ¡Vámonos a la verga de aquí! Y tras varios YouTube's prohibidos, terminó ganando Epic. El problema aquí fue que PUBG hizo una mala distribución entre sus plataformas. En marzo de 2017 sacó el juego para PC, en diciembre sacó su juego casi exclusivo para Xbox, y hasta marzo de 2018, PUBG salió para celulares, y siete meses después, en 2018, hablando específicamente el mes de diciembre, salió PUBG para PlayStation 4. Fortnite fue un poquillo más adelantado en ese aspecto, ganó demasiado terreno sacando su versión para mobile mucho antes, y al ser un juego multiplataformas, prácticamente desde el inicio, sacó su versión para PC, para consolas, para Switch, para móvil, prácticamente pudiéndolo jugar hasta en VR, para que puedas andar por los techos y construyendo, haciendo tus nighties ahí en tu sala, está bastante roto, y fue por eso que le ganó demasiado terreno al grande PlayerUnknown's Battleground. Obviamente, esto sin mencionar que los glitches, los bugs, las desconexiones, los gráficos un poco, pues muy culeros de repente, hicieron que la gente que amaba PUBG y ese modo de juego, los Battle Royals, se cambiaran definitivamente para Fortnite, que si bien, Fortnite no es un juego pulidísimo, obviamente también tiene sus errores y algunos desbalances, pero aún así, Epic siempre ha procurado mantenerse al tanto y arreglarlo con actualizaciones lo más rápido posible, y no es que quiera quedar bien, realmente Epic siempre ha procurado que el juego se mantenga optimizado, para aquellos jugadores quejosos que nunca están conformes con nada. Y no podemos terminar este video sin mencionar a un clásico, Free Fire contra Fortnite. Y antes de que me tiren mierda como si fueran bolas de nieve, déjenme aclarar, es bastante importante el saber que Free Fire se mantiene todavía, no ha tirado la toalla. Y así, como dicen los chavos, el Free tiene un público enorme en Latinoamérica, pero a comparación de Fortnite, que a nivel mundial ha logrado cosas sorprendentes, además de añadir que Fortnite también se encuentra en diferentes plataformas, y Free Fire se encuentra solamente para móvil y para emulador en PC. De cualquier forma, es respetable si tú lo juegas, si a ti te gusta, si tienes un preferido entre Fortnite, Free Fire, Warzone, Apex, Valorant, el juego que tú quieras, si tú prefieres cualquiera de estos títulos, es completamente válido y respetable, hermano. Solamente que hay que poner los hechos sobre la mesa y aceptar que este juego, a pesar de los grandes adversarios a los cuales se ha enfrentado y por los cuales ha perdido gran parte de su audiencia y tal vez de sus jugadores más cotizados, aún así, Fortnite ha sabido prevalecer y estoy seguro que va a estar algunos otros años. Pero bueno, eso es tema para otro video. Por el momento, este video se ha acabado, mis panas. Si ustedes tienen otro orden, pónganlo en la parte de los comentarios si creen que un juego podría cambiarse por algún otro al cual Fortnite se ha podido enfrentar durante esta larga trayectoria que lo ha mantenido como uno de los juegos más jugados, valga la redundancia, colóquenlo en la parte de los comentarios. Ya saben que cualquier comentario, cualquier opinión es aceptada solamente con respeto. No olviden seguirme en Instagram, en Twitter y si no me has visto en Twitch, hago transmisiones a diario por si te quieres pasar un rato. A veces jugamos Fortnite, a veces jugamos cualquier otro juego, pero de cualquier manera ahí nos encontrarás. Además de eso, les recuerdo que pueden seguir a Pablo que es editor de miniaturas en el canal y recuerden utilizar el código Gorila Soviético en la tienda de Fortnite. Eso nos apoya bastante, mis panitas. Y por poco, casi se me olvida, un saludo especial para Gael, para Leo el Noob y también para Clarity que son las personas a las cuales seleccioné para este video. No se olviden de compartir sus jugadas, ya sean buenas, ya sean su mayor fail, pero compártanmelas por Instagram y por Twitter. Un saludo, mis hermanos y aquí van los videos. Cuídense y recuerden que yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!